Entre las preguntas de tipo marital que suelo recibir en los chats Una de las más frecuentes es cómo saber si mi pareja me engaña Y la respuesta a esto no es nada fácil Porque cuando nosotros nos enchuchamos de una mujer O en el caso de ustedes chicas, cuando se envergan de un hombre La realidad se ve severamente distorsionada por el amor Es por eso que el día de hoy te quiero enseñar una técnica Que te puede llevar a analizar de manera objetiva Si tu pareja o alguna persona de tu círculo cercano te quiere engañar Y a esta técnica la llamo cambio de patrón Todos tenemos un patrón o una manera de comunicarnos Pero cuando uno trata de mentir, este patrón se altera Así que si tu sospechas que te están mintiendo Y adicionalmente encuentras estos cambios de patrones Es muy probable que en verdad lo estén haciendo El primer patrón y uno de los más importantes que siempre tienes que revisar Es la velocidad al hablar Y para entender mejor esto te voy a dejar un ejemplo Imagínate que tu tienes un amigo que sabes que es heterosexual Y solo para fastidiarlo te acercas y le preguntas ¿Quieres pene? Y si el tipo es heterosexual lo más probable es que se ría y te diga no O si es un poco amargado te va a poner cara de culo y te va a decir que no Pero sabes de que es una respuesta sincera En cambio que sucede si tu le preguntas a una persona ¿Quieres pene? Y el no te responde rápidamente porque lo tiene en la punta de la lengua No el pene sino el si Y trata de contenerlo Respira profundo y al liberar el aire reciente dice no Como puedes ver esos microsegundos extras de contención de la verdad Ese estrés extra al cual la persona se ve expuesto Ese cambio de respiración son indicadores de que hay una mentira Y por otro lado una velocidad demasiado rápida en comparación de la velocidad regular de la persona En responder también es un indicador de mentira Si tu le preguntas ¿Quieres pene? E inmediatamente te dices no Quiere decir que ella previamente había pensado en esa respuesta Y estaba listo para que cuando alguien le pregunte si quería pene Es responder que no para parecer de que no está mintiendo Y como les dije es importante que ustedes conozcan la velocidad regular de respuesta de la persona Para saber si está mintiendo o no No siempre una persona que se demore a responder quiere decir que esté mintiendo Por ejemplo tengo amigos marihuaneros que se prenden todos los días Que si tu le preguntas ¿Quieres pene? Ellos se van a quedar pensando un rato Van a mirar al cielo Van a imaginarse el pene bien dibujado Y luego van a regresar a ti para recién decirte que no Y eso no significa que ellos quieran ese pene Sino que simplemente las patitas de sus neuronas demoran más en comunicarse Y por eso la respuesta demora Y por si acaso no estoy en contra de la marihuana Lo que si estoy en contra es que la fumen en los parques Yo creo que la adicción es algo personal que tienes que hacer tú solo Con tus amigos que también comparten la adicción Pero no puedes salir a fumar a un parque donde hay niños que te están mirando Es como que yo salgo al parque con mi jeringa de testosterona Y quiero inyectarme enfrente de todos Es algo que no es correcto Otro patrón que tienes que analizar es que tanto se explaya a la persona Hay personas muy habladoras que les encanta dar todos los detalles Y hay personas que de por si son cortantes Pero cuando una persona está mintiendo trata de o explayarse más de lo normal O trata de ser mucho más cortante de lo regular Y para darte cuenta de eso te recomiendo analizar a la persona Cómo se comporta cuando le estás mintiendo a otra persona Por ejemplo el otro día se nos pasó la hora Y tuve que dejar una cachetona en su casa recién a las 8 de la mañana Cuando salió la mamá le di una puteada como nunca había escuchado en mi vida Y ella para tratar de caletearla empezó a agregar información extra Para que parezca de que no había estado reventando la panocha toda la madrugada Y la mamá que no es cojuda le reventó una cachetada Porque sabía que ella estaba mintiendo En otras palabras ese día la chica terminó golpeada por abajo y por arriba Pero lo que pude aprender es que cada vez que ella quería mentir Lo que hacía era explayarse más de lo normal Y un consejo extra Cuando tú aprendas cómo miente tu pareja o la persona que estás analizando Nunca le digas que te está mintiendo Porque si no lo único que va a hacer es corregir el patrón Y disimular cada vez más su mentira Y el último patrón que les recomiendo analizar es el movimiento corporal Por ejemplo si tú me ves en el gimnasio desde lejos Y me ves que estoy haciendo esto o esto Sabes que estoy hablando de culos o de tetas Pero hay personas que al hablar tienden a no moverse y estar rígidas Tienes que ver cómo es la persona y si ves un cambio en su movimiento corporal Puede ser de que te esté mintiendo Esas técnicas que te estoy dejando el día de hoy Te pueden ayudar a saber si tu pareja te está mintiendo o no Pero recordemos que es necesario de que tú seas objetivo Así que si estás saliendo con una bandida O en el caso de las chicas están saliendo con un verga loca Es mucho más probable que se den cuenta ahora Y por si acaso esas técnicas solamente funcionan con gente regular No con personas locas que tienen varias personalidades Y eso se los voy a contar en otro video Y antes de cerrar con este video Quiero recordarles que el conocimiento no sirve de nada si no lo aplicamos Así que busca a la persona más cerca a ti Un amigo o una amiga Y pregúntele ¿Quieres pene? Para que puedas analizar desde ahora su patrón de respuesta Si les gustó el video pueden darle like y compartir No olviden suscribirse al canal de YouTube Estoy como José Balta Pueden ingresar también a la página web josebalta.com Donde están todos nuestros videos En caso de ser mi asesoría en dietas, entrenamiento, suplementación Pueden pedirle al siguiente WhatsApp A las personas que se encuentren fuera de Perú Pueden enviarme un mensaje al siguiente correo ppcorreos.gmail.com Para pedir mis servicios Y recuerden que tenemos sorteo de aminoácidos Entranos a compartir este video